Vamos a este contacto, veamos. Iniciamos esta transmisión desde la Plaza Bicentenario, el Palacio de Miraflores, donde se desarrolla un encuentro con emprendedores en este miércoles productivo. Recordemos la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro, en compañía también de la primera combatiente Siria Flores y la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, y demás autoridades que lo acompañan en lo que será este encuentro con emprendedores. Saludos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos empezando una jornada de trabajo, hoy miércoles 9 de febrero de este año 2022, miércoles de emprendimiento, miércoles de economía. Y vamos a ver precisamente lo que es el sistema nuevo, el sistema nuevo y especial que estamos armando para apoyar con todos los hierros a los emprendedores y emprendedoras, estén donde estén. Usted que me escuche, usted que quiere un emprendimiento, usted que está pensando, ¿qué hago? ¿cómo lo hago? Quiero hacer esto. Bueno, mosca con esta jornada de trabajo de hoy, porque hoy vamos a armar el combo completo del sistema nacional para el apoyo de los emprendedores y las emprendedores. Aquí estamos en las 4F, Ricardo Sánchez y el equipo de trabajo. Son 4F, así se ha llamado, las 4F, siendo febrero de emprendimiento, las 4F, la primera de todas es la formalización, el apoyo institucional a la existencia de un emprendimiento. Ricardo Sánchez, por favor, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, presidente, buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos viendo la presencia, a partir del 15 de octubre se crea la ley de apoyo y fomento a los emprendedores y usted el 10 de noviembre dio arranque a través del motor número 18 de Emprender Juntos. A partir de ese momento empezó un registro de más de 43 mil emprendedores en todo el país, que ha sido toda una revolución en todo el territorio nacional, lo cual ellos de manera muy fácil, en este portal se registran y ya llevamos una data completa de todos esos emprendimientos, en qué área están, si están en el área de alimentos, si están en el área textil, el área de manufactura. Y ahora venimos a la otra fase, porque debemos dar cumplimiento a la ley, que es darle personalidad jurídica. El Ministerio de Finanzas debe ahora, ya aquí tenemos un ejemplo, el IU, él se registró en algún momento, tenemos todos sus datos y ahora vamos a la fase de emitir el certificado de registro, que es lo que le da personalidad jurídica ante las otras instituciones, que es, digamos, como el arranque, darle, bueno, este es tu nombre, a partir de este momento puedes empezar a transitar en un conjunto de instituciones y esas instituciones tienen que presentar planes, facilidades para que los emprendedores puedan lograr su objetivo productivo. Entonces, bueno, aquí tenemos la misión del certificado, así que queremos mostrar uno. Vamos a mostrarlo, podemos explicarlo. ¿Quién lo muestra? ¿Quién lo explica? Este es el registro, la primera F, precisamente, la F de la formalización, la F del registro. Aquí llego yo, desprendo este papelito, dice, crea tu usuario y realiza la caracterización de tu emprendimiento en cuatro pasos. Cuatro pasos, adelante, dímelo. Muy buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es José Luis Rebolledo. Este, el día de hoy le voy a explicar y mostrar cómo es el paso ya para hacer la formalización de la impresión del documento que certifica que el compañero Eliud es un emprendedor. ¿Ok? Aquí me va a mostrar lo que es el nombre, apellido, cédula, la razón social y por la parte de atrás ya lo que es la firma y el sello que ya formalmente el compañero es un emprendedor. Correcto, Eliud, emprendiendo. Bueno, te regalo este papelito, Eliud, para que lo compartas con otros emprendedores. Eliud ya es un emprendedor formalizado. Ahora vamos a la segunda F. Bueno, precisamente... Precisamente de la F de la formalización, pasamos a la F del financiamiento. Ricardo. No, como usted puede ver, este pasillo es de la formalización. Sigue la formalización con el CENIAT. Cuando usted tiene su registro, ya el CENIAT está creando el RIF, ya tiene toda la base de datos que viene de emprender junto y emite un RIF para emprendedores, es decir, que ya tiene personalidad jurídica y su RIF ante las instituciones. O sea que estamos creando el RIF del emprendimiento. Correcto. El RIF del emprendedor, ¿verdad? ¿Qué me dice María? María y Gladys. Dale el micrófono a María, a Ricardo. No te acapares el micrófono. María, dímelo todo. Buenas, gracias, señor presidente. En el nombre del superintendente José David Cabello, estamos felices de estar aquí y prestarle todo el apoyo a nuestros emprendedores. Aquí una vez que el contribuyente tiene su certificado de emprendimiento, esto es suyo, es un regalito por usted. Una vez que el contribuyente posee su certificado de emprendedor, pasa por el CENIAT, nosotros de una manera muy sencilla lo grabamos en nuestro sistema y le emitimos el certificado del RIF. Como puede ver, este es el RIF de la señora Emprendimiento Clary José, donde tiene carácter jurídico, su dirección y su fecha de vencimiento. Correcto. Y además tiene su QR. Exactamente. Con el QR puede ir a cualquier organismo, público o privado, conocen el RIF y reconocen el emprendimiento y puede hacer cualquier pedido de préstamo, crédito, financiamiento, apoyo, exención de impuestos, etcétera, etcétera. El RIF del emprendimiento con el QR, creado, creado ya para todos ustedes. María, ¿qué más me tienes por ahí? Aquí tenemos unos folletos, recuerde que estamos en tiempo de declaración de impuestos sobre la renta. Muy importante recordarlo. Que tenemos hasta el 31 de marzo para que puedan ejercer su declaración y pagar sus tributos al fisco nacional. Pague sus impuestos, que todo funcione bien. Economía que crece, paga su impuesto completo. Excelente. Entonces, continuamos. ¿Qué me dice, Claría? ¿Un regalito para mí? Sí, de parte del señal de todos los trabajadores. ¿Y para Silvia? Y también, ahí está. Te ibas a notar mal. No, jamás. María, gracias. Gracias. Gracias, Cláudia. Que Dios me las bendiga. Ricardo. Queremos, presidente. Habla, habla, habla. Ajá, pues queremos mostrarle las instituciones que usted a través del sistema patria le preguntó al país cuáles eran los principales problemas y situaciones que los emprendedores encontraban y salieron las instituciones. Registro de marca, CENCAMER, Contraloría Sanitaria. Pero todo esto es en una sola F. No estamos explicando las otras F, Ricardo. El siguiente módulo es el de la formalización. Todo esto es formalización. Largo y fastidioso, burocrático, ¿no te parece? Sí. Es fastidioso. Correcto. Largo. Correcto. Burocrático. Queremos eliminar toda esa burocracia. Bueno, pero entonces, mira, si un emprendedor tiene que hacer tantas cosas, yo me coño en mi casa y no hago ningún emprendimiento, ¿ah? Tenemos que facilitar la F de la facilitación, ¿ah? Llegó Nahum Fernández. ¿Ya tapaste el hueco en la Yaguara, Nahum? Bueno, de aquí nos vamos a la Yaguara a ver los huecos en la Yaguara. Facilitación, ¿ah? Bueno, que Dios me la bendiga, pues. Gabriela. Gabriela, Clau y Canela, saludo. Continuamos el SAPI, el CENCAMER, todos en línea, EUCARIS, Joan, y ahora aquí vitrina de Venezuela, esta es otra F. Contraloría sanitaria. Esto está como desordenado, Marquez. ¿Ah? Sigue, Ricardo. Ah, esta es la contraloría sanitaria, vamos a dar pase a la F de formación. A la vitrina, es un anuncio que yo voy a hacer ahora, de la creación de las vitrinas de Venezuela. Mi saludo, que Dios me la bendiga. Saludos por aquí. Ah, Eric. ¿Cómo están ustedes? Raquel. Chocopito, mira. Chocopito. Lo estamos haciendo allá en Caripito, en la fundación Nuestra Tierra. Tiene tres récords mundiales, vamos al cuarto récord mundial. Tenemos la moneda de chocolate más grande del mundo, el mosaico de chocolate más grande del mundo. Tenemos la cata más grande del mundo y ahora vamos a hacer una línea de 1.200 metros de chocolate. Excelente, mira. De Caripito para el mundo, Chocopito. Emprendimiento, mira, por todos lados. Emprendedores, emprendedoras, emprendimiento. Bueno, gracias. Eric, saludo. Me llevo mi Chocopito. Toma, Silita. Chocopito para Silita. Ahora me dicen que vamos a la segunda F. Formación. De formación. La formación de los emprendedores, Ricardo. Bueno, presidente, la F de formación es un paso fundamental y lo estamos aplicando utilizando conceptos innovadores. María. Porque el conocimiento... De África para el mundo, Johnny. Sigue, Ricardo. El conocimiento y la práctica tienen que estar unidos. Todos los módulos que se están dando están unidos a sus actividades. Contabilidad, finanzas para emprendedores. Ahí puede ver unos módulos que se están dando en línea en la página, aquí en el televisor lo puede ver. Y cada una de las profesoras e instructores. Y está ocurriendo algo muy interesante. Profesionales de todo el país se están sumando a formar. ¿De qué se trata la formación? ¿Quién me lo puede explicar de ustedes? ¿Quién toma la palabra? Estoy temblando. María. Hola, muy buenas tardes, presidente. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar acá apoyando a los emprendedores en la formación. La segunda F de este gran movimiento y de esta gran pasión por emprender en nuestro país. La formación es un elemento sumamente importante para un emprendedor. Pues este tiene que poner en práctica de inmediato lo que aprenda. ¿Para qué? Para que le vaya bien en su negocio. Es una formación para la acción. Así es. Correcto. ¿Y ustedes por qué vías dan esta formación? Bueno, hay dos modalidades. Sabemos que hay un público que puede acceder a la plataforma Emprender Juntos y visitar el aula virtual. Correcto. Que se está llenando de muchísimo contenido. Y también tenemos una estrategia territorial, una estrategia presencial, con un abordaje que se está haciendo en una primera etapa con cinco estados con los que se está trabajando y un despliegue de promotores en los que esperamos ya estar en todo el país. ¿Cuáles son los cinco estados de abordaje presencial? ¿Cómo se puede comentar? Bueno, presidente, los cinco estados nos estamos trabajando en el estado Miranda, en Distrito Capital, en Carabobo, en Portuguesa y en el estado Lara. Ahí estamos trabajando en tres modalidades. La formación a distancia, que lo estamos haciendo a través de, como dijo la profesora, a través de todo el ambiente 2.0, la web y nuestras redes sociales. La formación presencial, porque tenemos en el territorio unos compañeros promotores que están tocando hombre a hombre, mujer a mujer, emprendimiento y emprendimiento. Y haciendo toda esa sinergia entre todas las instituciones locales para darles esa formación a cada uno de ellos, particularizando cada área de atención, o sea, cada área productiva. Y también tenemos la integración de los programas de tanto las universidades públicas, privadas, empresas públicas y empresas privadas que nos están surtiendo de, bueno, esa fuente inagotable de sabiduría. Esos hombres y esas mujeres que ya vienen con un trabajo desarrollándose. Por ejemplo, empresas privadas que tienen trabajadores en el área de marketing nos están prestando a esos compañeros para dictar estos cursos y estos talleres, adecuados a las necesidades y exigencias de cada uno de ellos. Acá tenemos presentes tres compañeros emprendedores que el día de hoy le estamos entregando un certificado por haber aprobado el taller de finanzas y marketing que se dictó ayer en el Banco de Venezuela. Hola, Cindy Nieves. Cindy, ¿tú tienes un emprendimiento? Sí. Cuéntame de tu emprendimiento. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Yo soy odontóloga y tengo un consultorio y mi emprendimiento es... Odontóloga. Odontóloga. ¿Dónde estudiaste? En la UCB. U-U-U-C-B. Sí, señor. ¿En qué año te graduaste? En el 2009. 2009. Y tienes un emprendimiento de odontología, me dices. Sí. Estoy ubicada en Río Chico, Estado Miranda. Oye, qué bueno. Sí. ¿Consultorio? Consultorio odontológico. ¿Cómo están los precios de ese consultorio? Bueno, yo considero que están bastante accesibles a la zona donde estoy ubicada. ¿Qué servicios presta? Odontología general, reparaciones, limpieza, distracción. Lo que a uno le hace falta. Imagínate cuando le pega un dolor de muela. Ay, Dios mío. Ay, eso es inaguantable. A las 3 de la mañana y te tomas ahí algo. Y después amanece a las 6, 7 de la mañana con ganas de llorar. Y te vas para casa de Cindy. Cindy, Cindy. Cindy, te abre las puertas, te hace tu emergencia. Limpieza. Y sales de ahí como nuevo. Cero kilómetros, ¿verdad? Así es. Y, Johnny, ¿qué emprendimiento tienes, Johnny? ¿Qué me cuenta? Bueno, presidente, primero que nada, darle las gracias, saludos. Y en el nombre del pueblo venezolano, el pueblo afro, decirle que nosotros, Venezuela, estar en Venezuela es una gran oportunidad. Mientras que hay personas que decían irse por alguna otra circunstancia, nosotros hemos decidido estar aquí para emprender, desarrollar nuestro país y hacer lo posible, como nos enseñaron nuestros ancestros y ancestras en la época de la esclavitud, a ser libre e independiente. Y el emprendimiento es sinónimo de libertad, sinónimo de independencia y es sinónimo de soberanía. Nosotros en estos días hemos estado en una jornada de formación bien intensa con las profesoras que nos han dado una buena orientación. Y yo particularmente, presidente, refresqué muchos conocimientos que tenía porque el emprendimiento uno lo aprende desde niño, cuando te mandan a ti a hacer algún mandado o alguna cuestión, cuando tienes la familia, la economía, la finanza. Y ya con estos términos uno empieza a tomar como que el cuerpo de lo que debe hacer. Nosotros específicamente, tengo un emprendimiento en San José Barlovento, donde está el cacao más grande del mundo. Y aprovecho la oportunidad para saludar a nuestro gobernador y amigo Héctor Rodríguez y Marrón también de la zona. Marrón barloventeño. Barloventeño. Allí tenemos el cacao más grande del mundo, pero no es la mazorca, es el monumento. En el mundo, en las casi 200 naciones del mundo, no hay un monumento más grande como el que tenemos en San José Barlovento. Así que el emprendimiento que estamos desarrollando es en San José Barlovento del cacao, producción de manteca, polvo, pasta y sus derivados. Chocolate frío, helado de chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo el apoyo a formarse para producir. Seguro que sí. Saludos a Simarroquí Panafricano. Bueno, saludos pues. Pasamos a la F del financiamiento. Ahora sí, financiamiento. Te legalizaste, te formaste, estás actuando. Y vas al Banco de Venezuela, vas al Banco Bicentenario, vas al Banco del Tesoro, vas a algún banco privado a conseguir el financiamiento, Ricardo Sánchez. Dímelo todo. Bueno, presidente, igualmente la F de financiamiento, fundamental en el esquema del emprendimiento y bueno, la unificación de la política pública a través del Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela y el Fondo para el Apoyo al Emprendedor. Es decir, es una política unificada de atención a los emprendedores en el marco del motor emprendedor. ¿Qué me dice esta trabajadora del Banco de Venezuela? Venezuela, Alexandra con H. Esa es combinación de Elena con Alejandra. Con Humberto, la H de Humberto. H de Humberto. Alejandra, ¿dónde eres tú, Alejandra? Del Banco de Venezuela, presidente. Del Banco. Cuéntame cómo están los planes de financiamiento para cuántos miles y miles de emprendedores y emprendedoras que hay, ¿verdad, Alejandra? Correcto, presidente. Iniciamos el plan Emprende BDB con 700 financiamientos ya otorgados dentro de un plan innovador y digital en donde el emprendedor, a través de su teléfono y la comodidad de su casa o de su negocio, interactúa con un asesor de negocio, presidente. ¿Directamente del teléfono? Directamente. Ese es el nuevo plan. Ese es el mundo nuevo. Ese es la nueva época de transición al socialismo que yo vengo pregonando. La nueva época. La época de la alta tecnología. Un asesor de negocio del Banco de Venezuela le explica las bondades del banco, cuáles son nuestros planes de financiamiento y él nos cuenta un poco sobre su actividad económica. Ahí tenemos un buzón en donde él nos envía los recaudos de manera digital. Lo evaluamos con un equipo comprometido del banco y ahí le vamos dando nuestros planes de financiamiento. Es un acompañamiento antes, durante y después del financiamiento con una atención personalizada y especializada. Me gusta eso que acaba de decir Alexandra, ministra, venga para acá por favor. Aquí está la ministra de finanza, vicepresidente de la república. Me gusta mucho acompañar a los emprendedores antes, durante y después del financiamiento. Porque qué necesita uno, comprensión, que comprendan, quiero hacer tal cosa, me comprendan, me acompañen, me ayuden. Y yo diría que elevar la flexibilidad, la flexibilización sobre las condiciones para dar créditos y financiamiento. Es que a veces si se imponen los criterios rígidos, sencillamente se dice no, son créditos de alto riesgo, ¿verdad? No, no, alto riesgo. Ustedes saben quién es buen pagador, que no rehuye su pago y su deuda. El mejor pagador es el emprendedor. El mejor pagador es la gente que trabaja, es la gente de a pie, la llamo yo, la gente de a pie, que anda por las calles. Son los mejores pagadores, porque a veces hay multimillonarios, no voy a dar nombres. Ustedes, ustedes se pueden imaginar, un multimillonario por allí, que bastantes trampas ha hecho para no pagar impuestos, para no pagar sus deudas con el Estado. Y mientras más plata tiene, más trampas hace. Por eso yo digo, hay que darle todo el apoyo, todas las garantías, toda la flexibilización. ¿Qué dice la vicepresidenta, ministra de Finanzas? Gracias, presidente. Justamente por lo que usted está diciendo, se creó el fondo de financiamiento que usted aprobó, 46 millones de bolívares. Y eso va acompañado con un sistema de garantías, donde el Estado se hace responsable, se dirige a la banca y se hace responsable por los créditos de los emprendedores. O tiene financiamiento directo a través de este fondo que ya usted creó, o tiene también acceso para financiarse en el mercado de valores. Usted creó el título Valoren, donde el emprendedor va a las casas de bolsa y allí puede ofrecer su proyecto para ser financiado. Correcto. Gracias, Alexandra. Gracias, Delcy. Gracias, muchachas, muchachos del Banco de Venezuela. Me da un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras del Banco de Venezuela, del Banco Bicentenario, del Banco del Tesoro. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Bueno, pa'lante. Aquí tenemos entonces la cuarta F, me dicen. Feria. ¿Qué dice la cuarta F es? De ferias. La feria. Nos vamos de feria. Nos vamos de mercado. Nos vamos de compra. Nos vamos de shopping. Sí, Lita. Nos vamos de shopping. ¿Ah? Lista. Para ir de shopping. Porque después de que tú aplicas la F de la formalización, facilitación, ¿verdad? Correcto. Aplicas la F de la formación. Aplicas la F del financiamiento. Te toca aplicar la F de ir al mercado a vender tus productos. La feria itinerante. ¿Qué me dice, Ricardo Sánchez? Bueno, presidente, efectivamente usted dio la síntesis. Las tres F anteriores nos llevan a la F final, que es donde ellos pueden mostrar, porque el Estado, uno de los elementos que salían en la encuesta patria, era espacios públicos o espacios que el Estado apoyara en el acompañamiento donde ellos puedan presentar sus productos, debido a que quizás estarse movilizando de algunos espacios a otros les genera gasto. Entonces, al propiciar estas ferias, al unirlos, porque muchos nos han dicho que emprender juntos también les da una posibilidad de unirse, de agruparse, de ir en actividades comunes, eso facilita el proceso de feria. Es correcto. Agruparse es lo que más facilita conseguir las mejores condiciones para las ferias, ¿verdad? ¿Qué me dice Héctor Rodríguez, emprendedor de la política? Héctor Rodríguez, vas ganando los Juegos Deportivos Nacionales. Felicitar a todos los atletas del país, por esos excelentes Juegos y a usted, presidente. Van bien en los Juegos Deportivos Nacionales, ¿verdad? Bueno, nos ha ido muy bien, pero vamos a quedar entre los tres primeros lugares. ¿Qué me dices tú de los emprendimientos? Bueno, presidente, primero de nada felicitarlo por abrir la Casa del Pueblo, la Casa de Miraflores para los emprendedores. Los emprendedores es un movimiento que está surgiendo al calor de todas las dificultades que vivimos por el bloqueo, por la pandemia. Ellos se han reinventado y han salido adelante. Aquí tiene dos ejemplos de emprendedores de Miranda. Ellos, Simón, era un emprendedor que antes de la pandemia le iba muy bien, tenía su tienda y la pandemia casi lo lleva a la quiebra. Y con el acompañamiento del gobierno nacional, la formación, el financiamiento, él se reinventó y ahora está en muchísimas tiendas de Venezuela su producto. Y aquí tenemos otro emprendedor, presidente, que es de cervezas artesanales. Él tiene su propio espacio en el municipio de Sucre. Son dos ejemplos exitosos del emprendimiento. Pero como él, hay mil de por todo el territorio. Ah, cerveza, cervecería Social Club. Bien bueno el nombre, ¿vale? Social Club. Suena a salsa, a guaguancó. Buenavista Social Club. Son tres modelos de cerveza diferentes. Ah, realmente, presidente, fabricamos más de dos estilos diferentes de cerveza. Dos estilos diferentes. Tengo una muestra de tres de ellos, uno de los más comerciales, pero parte de esto es... ¿Desde cuándo empezaste a hacer cerveza? Tengo ocho años, desde el año 2014. Bueno, excelente, ocho años. Ocho años cumple hoy el mazo dando. Ellos no fabrican cerveza, fabrican verdades. Felicitaciones a Diosdado Cabello Rondón desde aquí. Bueno, aquí están, fíjense ustedes, los emprendedores. Por aquí tiene lo que se llama el pasapalo. Y por aquí tiene el palo. ¿Qué me dice? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal, presidente? La pandemia te pegó duro. Bastante fuerte. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Saludos a todos los presentes. Nosotros somos una tortillería, orgullosamente emprendedores venezolanos y orgullosamente emprendedores mirandinos. Hemos venido con el acompañamiento del principio de la gobernación de Miranda, la Secretaría de Innovación y Emprendimiento. Nosotros hemos culminado, presidente, las cuatro Fs ya. Nosotros pasamos por el proceso de formación, ¿verdad? En lo que se llamó el curso de iniciación de la ruta de emprendimiento mirandino. Excelente. Ok, eso fue a finales del 2019. Luego fuimos con el proceso de formalización. Nos acompañaron en todo el tema del registro de la empresa, RIF, SENCAMER, las instituciones del Estado. Luego, el financiamiento. El Banco de Venezuela, hace poco nosotros con financiamiento, 2 mil dólares. Y en el área de ferias, es importante destacar algo. Que estamos nosotros en La Carlota, en el Mirador Bolívar, en el Parque Bolívar de La Carlota. Estamos haciendo un emprendimiento fijo. No solamente emprendedores de Miranda, emprendedores de La Guaira, emprendedores de varias partes. Nos hemos abierto ya. Ok, pero ahí estamos fijos donde nosotros podemos mostrar lo que hacemos. Porque ahí está cordialmente invitado, además de decirle, Presidente, si se puede echar una escapada. Ok. Nos vemos en el inscápate de Caracas, en Caracas. En Caracas. Buen eslogan. Las 4 F. 4 F. 2022. 4 F del emprendimiento. La F de la formalización. La F de la formación. La F del financiamiento. Y la F de la feria. Mira ya qué sabrosa esa parrilla que está haciendo este hombre ya. Mira, ah, Dios santo, mira. Nos tiene loco con el chaguarma que está preparando por allá. Ah, bueno, mis saludos a las emprendedoras, emprendedores que se han venido. Bambú, food, tich. Chicha, mira, un emprendimiento de chicha, Dios santo. Cocadas. Cocadas o chicha? Cocadas. ¿Te acuerdas cuando íbamos a tomar cocadas por allá en Nayguatá? Sí, Liti y yo, para Nayguatá, a tomar cocadas. Mi saludo a la gente de Nayguatá. Aquí estamos. Miércoles de economía. Miércoles de crecimiento. Miércoles de emprendimiento. Feliz por estar rodeado de emprendedores y emprendedoras. Vámonos a un pase en Chacao para entrega de financiamiento a emprendedores. Ramón Maniglia, viceministro de economía. Adelante. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, vicepresidenta. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Nos encontramos aquí, presidente, en el Banco del Tesoro. Estoy acompañado del presidente de la institución, Johan Álvarez, y también con el presidente del Banco Bicentenario. Cumpliendo sus instrucciones, presidente, activamos desde ya las cuatro Fs del motor emprendedor, con la F de financiamiento en nuestra parte. Presidente, cuente con la banca pública que está unida, articulada y formalmente empeñada en ayudar a todos estos emprendedores. Estos emprendedores que tienen un sueño, estos emprendedores que tienen una actividad comercial. Y esta nueva economía emergente, presidente, la economía emergente y la economía que no es petrolera. Para fortalecerlo, para ayudarlo, y como decía nuestra gerente de emprendimiento, Alexandra, antes, durante y después. No es solo un financiamiento, presidente, que se le entrega y se olvida del cliente. Vamos a acompañarlo en el transcurso de su emprendimiento. Y así, presidente, vamos a que crezca ese emprendimiento y no se quede nada más en un sueño o en una idea o en un intento. Aquí, presidente, estamos con un emprendedor del Banco del Tesoro que se está haciendo una entrega hoy de esta institución, Ángel Godoy, de la empresa Bebé Comando. Aquí le paso, presidente, para que vea sus declaraciones y también vea cómo fue el procedimiento. Adelante, Ángel. Saludos, presidente. Buenas tardes. Agradecido de antemano, en nombre propio de todos los compañeros emprendedores, por esta iniciativa de parte de usted, señor presidente. Al igual que agradecido de antemano por la ministra Adelis Álvarez, por ese apoyo del Ministerio de Comercio. Al igual que el gran equipo del Banco del Tesoro, unas personas o un equipo con un carácter o una calidad humana, quienes nos han atendido desde el principio de forma, digamoslo así, integradora, participativa. Muchas gracias, señor presidente, en nombre propio y en nombre del equipo de emprendedores que está recibiendo el financiamiento. Presidente, también le comento que estos nuevos emprendimientos vamos a hacer y vamos a llevarlo hacia la nueva economía digital. La economía cercana, como le decimos en el Banco Venezuela, el banco en tus manos. El banco dirigido a la facilidad, a la tranquilidad del cliente hacia el banco, que no tenga que dirigirse a una agencia. Por eso es que nuestro modelo de atención es completamente digital. Una atención personalizada, una atención cercana y una atención continua de esos emprendedores. Aquí, presidente, le voy a dar la palabra al presidente del Banco del Tesoro, Johan Álvarez, también para que comente cómo se surge y cómo va el encaminamiento de estos nuevos emprendedores. Adelante. Buenas tardes, presidente. Presidente, bueno, un gusto informar que, dadas las instrucciones suyas en el marco del impulso al sector bancario y las medidas económicas que usted anunció en ese momento, hoy se están haciendo efectivas en la banca pública a través del otorgamiento de estos créditos. Es importante resaltar que el fortalecimiento del motor emprendedor forma parte de lo que usted llamó en las tres R's el renacimiento, el renacer. Y en el renacer de la economía venezolana, sin duda, es necesario un nuevo entramado comercial, un nuevo entramado industrial. Y los emprendedores están llamados a ser esos nuevos empresarios, esa nueva estructura comercial que cree la Venezuela potencia y que desarrolla las fuerzas productivas. En ese sentido, el Banco del Tesoro y toda la banca pública da el paso adelante y pasa a la vanguardia en el apalancamiento para el desarrollo de las fuerzas productivas. Hoy aquí, bueno, estamos muy contentos de presentar como ejemplo a Ángel Godoy con su emprendimiento Bebé Comando. Pero también hay muchos emprendedores que sueñan y tienen proyectos para desarrollar sus fuerzas productivas y para desarrollar la economía del país. Y con las medidas que usted tomó desde el punto de vista económico, el sector bancario, con las cuatro R's que se están implementando en todo el sector bancario y todas las instituciones del Estado, muchos venezolanos hoy pueden tener la esperanza y soñar con la oportunidad para desarrollar cualquier proyecto o cualquier idea. Desde el Banco del Tesoro y estoy seguro que desde toda la banca pública estaremos siempre a la vanguardia. Y como usted lo dijo, lo que para muchos se puede llamar como un riesgo, nosotros lo llamamos un sueño y es un proyecto para desarrollar el país. En ese sentido, pues, dejo la palabra al viceministro Román Manigle. Presidente, también tiene y le informo que tiene una banca pública comprometida, articulada y en vía de hacer el desarrollo potencial y económico de estos nuevos emprendedores. Le doy la palabra al presidente del Banco Bicentenario. Presidente, buenas tardes. Le reportamos que del Banco Bicentenario del Pueblo, de las mujeres, de la clase obrera, de los jóvenes, hemos iniciado una fuerte ofensiva en la entrega de financiamiento a los emprendedores y emprendedoras de la patria. Hemos recorrido prácticamente todo el país entregando más de mil créditos a estos emprendedores, pero que son emprendedores de base, emprendedores populares, para el impulso y desarrollo de las fuerzas productivas organizadas de la mano de nuestras autoridades regionales y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hemos encontrado en las bases de nuestro pueblo grandes emprendimientos vinculados a la producción de alimentos, a la producción de químicos, a la siembra de nuestras tierras. Es un fenómeno productivo que es absolutamente irreversible y que desde las bases le está dando un sostenimiento muy especial al fortalecimiento de nuestra economía. Nuestros nuevos emprendedores, organizados de distintas maneras, presidente, organizados en los sectores comunales, organizados en los sectores de mujeres, de jóvenes, han dado un paso muy importante y todos son además héroes y heroínas de la guerra económica. Ellos han derrotado el bloqueo, ellos han creado unas condiciones distintas para un desarrollo a tres niveles. Un desarrollo para ellos como emprendedores, como personas que están desarrollando una actividad económica. Un desarrollo para aquellos que consumen los productos o los servicios que estas personas brindan. Y un tercer impacto que es muy importante, que es el punto y círculo que nos enseñó nuestro comandante Chávez, el entorno. El Banco Bicentenario está atendiendo a emprendedores colectivos vinculados al desarrollo de las bases del poder popular de nuestro pueblo. Igualmente, también presidente, le reporto que hemos tenido la oportunidad de iniciar financiamiento a los CPT, específicamente a la empresa Lina Food, que es una empresa bajo control obrero en el estado de Mérida, quien ya recibió el financiamiento para la producción y en este momento secuestra exportando parte de su producción de alimentos afuera del país. Para nosotros ha sido, insisto, un gran aprendizaje, un orgullo poder recorrer cada uno de estos rincones de la patria y poder ver en primera persona el desarrollo de la fuerza productiva desde las bases de nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente. Presidente, también le informo que quiero... El emprendedor Ángel Godoy va a explicar de qué trata su empresa, cómo es su proceso de producción, cómo es su proceso de comercialización, para que vea que esto es un producto que se puede comercializar, se puede vender y se puede llegar a todas las partes. Como decía, desde lo endógeno al punto y círculo e ir más allá. Ángel. Oca, señor presidente. El emprendimiento que llevo a cabo es en el área textil. En el área textil elaboramos uniformes, elaboramos bordados, hacemos bordados, realizamos ropa deportiva, traje de baño. Lo llevo a cabo desde el apartamento por ahora, con mi esposa, junto a mi esposa. Ya tengo bastante tiempo, alrededor de ocho años en el área textil, trabajando. Fue algo aprendido por mi madre. Mi madre me enseñó a sacar patrones. De allí viene esa descendencia, de esa curiosidad, de la iniciativa de desarrollar esa área textil. Y gracias por esa oportunidad, gracias por darnos esa confianza a los emprendedores, abonar o regar esa semilla como a los emprendedores para la economía, para el crecimiento de nuestro país. En nombre propio, presidente, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Bueno, presidente, así como Ángel, hay miles de emprendedores más que vamos a seguir apoyando, vamos a seguir fortaleciendo y vamos a seguir cumpliéndole sus sueños a través de los diferentes bancos del Estado, la banca pública, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro y Banco de Venezuela. Adelante, presidente. Excelente. Bueno, un aplauso desde aquí. Hay que seguir perfeccionando los mecanismos para financiar, apoyar a todos aquellos que asumen un emprendimiento. Un emprendimiento personal, un emprendimiento familiar, a todos aquellos que asumen un emprendimiento social, comunal. Hay emprendimientos de diversas escalas, todos son válidos, todos son bienvenidos. A todos hay que apoyarlos, a todos hay que apoyarlos. Y bueno, aplicar las cuatro F del emprendimiento. La F de la formación, la F de la formalización, la F del financiamiento y la F de las facilidades para la comercialización, para llevar a la vitrina de los mercados y de las ferias todos los procesos productivos. Es muy importante. Aquí estamos nosotros creando conexiones. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el año pasado, hizo un proceso de elaboración de una ley del emprendimiento, primera ley del emprendimiento que se hace en Venezuela, en consulta con todos los sectores sociales, en debate intenso, y la ley, bueno, creó un conjunto de mecanismos. Primero creó un fondo del emprendimiento. Ya yo le metí 46 millones de bolívares al fondo, y ya el fondo tiene que ir, mira, aflojando la plata, inyectando el dinero para quienes trabajan, porque ese dinero es para quien lo trabaja. También creó el registro nacional, que está en pleno desarrollo, nos decía el viceministro Ricardo Sánchez, que el registro nacional de emprendedores y emprendedoras de emprendimiento venezolano está fijado en la ley y está en pleno desarrollo. Aquí están invitados especiales, dos diputados, que se encargaron de esa labor. Yo quisiera, con su ojo crítico, que ustedes me digan hacia dónde cree la Asamblea Nacional. Los redactores de la ley, las redactoras de la ley, ¿hacia dónde creen ustedes que debe ir toda esta acción, toda esta política, todas estas iniciativas de aplicación práctica de la ley de emprendimiento que aprobó la Asamblea Nacional? Aquí tenemos a dos diputados jóvenes, al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra y a la diputada de Margarita América Salazar. Conversadito, por favor, denme su opinión, adelante. Bueno, buenas tardes, presidente. Como usted bien lo dice, la Asamblea Nacional, desde su primer año, se alineó con los intereses del país, se alineó con los intereses de la economía real del pueblo venezolano. Cuando nosotros salimos electos diputados, recorrimos las calles de Venezuela y nos dimos cuenta del nuevo movimiento económico que estaba teniendo el país aguas adentro. Desde el barrio profundo, desde la misma clase media, todos los sectores del país estaban buscando un nuevo renacer y ese renacer pasaba por el emprendimiento. Por eso, desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Economía, nos encargaron a los diputados más novatos de esa comisión la reacción de este proyecto de ley que fue aprobado el 15 de octubre y que fue promulgado por usted en noviembre. Y se ha avanzado a pasos agigantados. Hemos visto hoy la explicación de las cuatro Fs y creemos, estamos seguros, que ese es el camino para seguir profundizando esa nueva economía real que empieza a crecer en Venezuela. Aquí están, miren, jóvenes, personas de edad un poquito más avanzadas con su negocio, con su propuesta, desde comida hasta hacer ropa, servicios sociales, atención médica, producción de bienes y servicios. En fin, es el trabajo real. Mientras uno se concentra en tratar de dañar a Venezuela como sea, en tratar de bloquear todo lo bueno y bonito que salga de Venezuela, nosotros desde el Gobierno Nacional, desde la Asamblea Nacional, los diputados de la patria, nos concentramos en trabajar en la verdadera Venezuela que están haciendo. Esa nueva Venezuela que usted está comandando y siguiendo sus instrucciones, promulgamos esta ley y de verdad vemos con la mayor alegría cómo se ha venido planteando el plan de esta ley. Correcto, América de Margarita. Mira, América, ¿hacia dónde ves tú, cómo ves tú el futuro del emprendimiento en Venezuela? Que ha tenido tan buen arranque en estos años, 2020, 2021, en plena pandemia. Seguimos en pandemia. Ustedes en plena pandemia discutieron la ley, consultaron la ley, aprobaron la ley, me mandaron la ley, yo firmé el ejecútese, se hizo ley de la República, la ley de emprendimiento. Ahí hay un conjunto de derechos y deberes y de mecanismos para apoyar el desarrollo del emprendimiento nacional. ¿Cómo ves tú ese desarrollo? Así es, presidente. Bueno, saludarlo y felicitar a todo el ejecutivo, a la vicepresidencia y a usted, porque realmente estamos viendo la materialización de lo que establece la ley. Estamos viendo cómo se han dado pasos agigantados para beneficiar a nuestra Venezuela emprendedora, a nuestro pueblo emprendedor, que todos los días sale a trabajar, que está creando, que está soñando y que está apostando a Venezuela. Vemos con mucha alegría estos pasos que se han dado para la formalización, para la comercialización de los productos del emprendedor, para el financiamiento y la formación, que es uno de los elementos más importantes, pero además de esto, Presidente, es importante que nosotros en los próximos días y nos ponemos a la orden y con mucha voluntad para la creación de la red de emprendedores y emprendedoras en Venezuela. Esto es lo que nos va a permitir poder llegar a cada rincón de Venezuela, poder llegar a cada municipio, poder llegar a cada parroquia donde están nuestros emprendedores y emprendedoras, en el barrio profundo, en el pueblo, esperando que todos estos beneficios que hoy usted está anunciando con mucha alegría lleguen a esos emprendedores y emprendedoras que tienen las esperanzas puestas en esta ley y por supuesto en estas acciones de gobierno. Y ahí está la juventud presidente Nicolás Maduro que ha resistido, una juventud que está esperanzada y una juventud que está apostando a emprender, una juventud que está produciendo, que está poniendo sus manos al servicio de lo que hace falta y una juventud que hoy está apostando al beneficio de ese fondo, al beneficio de esa formación, al beneficio de todas estas acciones de gobierno para desarrollar su emprendimiento. Esa es la épica de nuestra juventud, una juventud que está en resistencia pero que no se queda solamente viendo pasar la historia sino que está aportando desde su espacio, está poniendo sus manos y sus capacidades productivas para lograr esa Venezuela potencia, esa Venezuela emprendedora que hoy tenemos en nuestras manos y que nos hace muy felices seguir trabajando por ella y seguir apostando al futuro, presidente. Bueno, un aplauso a esta juventud que se levanta. Lo más importante de la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional es que siga legislando para ayudar la recuperación económica del país, la recuperación integral, siga legislando para apoyar el esfuerzo, el trabajo de millones de hombres y mujeres en Venezuela por hacer de nuestra patria una tierra de prosperidad, de crecimiento, de paz, de armonía, de bienestar social, de seguridad social, de felicidad, de máxima felicidad social, como dijera el libertador en el discurso de Angostura ya en 1819, aquel concepto de la máxima felicidad social, de la máxima seguridad social, que es un concepto, una doctrina, un valor, un principio nuestro de los bolivarianos, de las bolivarianas, que lo ponemos en práctica en todas las políticas públicas, en todas las acciones. Una Asamblea Nacional, qué bueno contar como país con una Asamblea Nacional que escucha al pueblo, que consulta al pueblo, una Asamblea Nacional que verdaderamente todas las leyes que ha hecho han sido para mejorar a Venezuela en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos. Mejorar a nuestra patria, Venezuela. De verdad, porque ahí me tocó aguantar y nos tocó aguantar cinco años de una Asamblea Nacional de conspiración, de atraso, de complot permanente, está nefasta, nefasta, totalmente nefasta la Asamblea Nacional 2016-2021. Todavía hay restos de eso, por ahí, restos, que pretenden seguir saboteando la economía, que pidieron sanciones económicas contra nuestro modelo económico, contra las empresas fundamentales del país, que pidieron medidas coercitivas unilaterales contra un país entero, que nos hicieron mucho daño. Ahora vamos saliendo con el modelo que hemos venido ilvanando, vamos saliendo adelante, paso a paso. La prosperidad de un país, la riqueza de un país, no le va a caer del cielo. La riqueza y la prosperidad de Venezuela no nos va a caer del cielo. Si tenemos las bendiciones de Dios, del cielo vienen sus bendiciones y su amor. Pero de acá de la tierra viene el trabajo, el esfuerzo y sólo del trabajo y del esfuerzo vendrá la prosperidad, la riqueza y la felicidad de un país. Sólo del trabajo articulado, organizado, del Estado, del gobierno, del país, del pueblo, de toda la gente, de la juventud, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Tenemos un pase precisamente con la directora del Servicio Desconcentrado de Normalización de Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos en Camer. Este es el nombre más enredado de cualquier institución del Estado en Venezuela y en América Latina. hay que ver quién le creó el nombre a esto. Miren cómo se llama. Ella, el cargo de María Fernanda Palencia, María Fernanda Palencia, ahí está ella, pobrecita. El cargo de ella es directora del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos mejor conocidos como CENCAMER. Bueno, con este nombre tan enredado para el cumplimiento de sus funciones, vamos a ver cómo marcha la plataforma Emprender Juntos, la plataforma del registro. Adelante. Saludos, solidarios, presidente, vicepresidenta. Estamos acá desde el estado Miranda, municipio Chacao, en uno de los tantos puntos itinerantes que están desplegados en este momento en todo el territorio nacional. Hoy nos acompaña esta joven muchacha Eni Ramírez que tiene un emprendimiento que ha compartido con todo el equipo que está acá desplegado, el equipo de Emprender Juntos, nos ha compartido su hermoso emprendimiento. Estamos emprendidos de su espíritu de lucha, de sus ganas de avanzar y a través de Emprender Juntos le hemos dado el apoyo necesario enmarcado en las cuatro F y en este caso en la formalización. Estamos formalizando, ella ya está registrada, ya tiene su emprendimiento, pero el día de hoy la estamos acompañando en su proceso de formalización de su empresa y de su emprendimiento. Le voy a dar la palabra a Eni Ramírez para que le explique porque además lo quiero saludar. Saludos solidarios, presidente. Mi nombre es Eni Ramírez y estoy acá primero que nada para agradecer en nombre de, creo que hablo en nombre de todos los emprendedores cuando expreso mi agradecimiento por esta plataforma novedosa de Emprender Juntos. Yo he formalizado la inscripción en el registro de Emprender Juntos y este, mi negocio que es de comida que en un principio comenzó como una pequeña panadería artesanal, en este momento con el apoyo de Emprender Juntos se catapultará hacia un crecimiento sostenido. Yo creo que todos los emprendedores estamos en este momento muy agradecidos por tener el apoyo del gobierno, del gobierno revolucionario para esta nueva era de Venezuela que es la era de los emprendedores. Quería saludarlo, expresarle mis afectos y bueno, continuó el pase con la directora de San Camel, María Fernanda. Gracias, Eni, muy bien, muy bien. Bueno, presidente, y estamos seguros que con este hermoso proyecto de Emprender Juntos, la compañía del gobierno nacional, el compromiso del sector privado, los emprendedores y el gobierno nacional, definitivamente estamos enrumbados a un destino mejor. Nosotros estamos generando la formalización y además estamos dando el apoyo necesario a las emprendedoras, a los emprendedores, enmarcando el destino de Venezuela a un rumbo mejor, enmarcándolos a ellos en el desarrollo de nuestra economía para seguir produciendo, para seguir trabajando por nuestra Venezuela. nos despedimos, presidente, un abrazo solidario, un saludo revolucionario desde acá, Eni Ramírez, el punto Emprender Juntos que está en este momento desplegado por todo el territorio nacional. Muchas gracias, presidente. Emprender Juntos, fíjate, es importante, se van a poner en todos los centros comerciales del país. Aquí tenemos en este rincón tan bello, mira, que hay emprendimientos de todo tipo. Ahí está la ventana que usted va a conseguir en todos los centros comerciales del país, paulatinamente, la ventana Emprender Juntos. En esa ventana usted va a conseguir a un caballero o una dama, a un muchacho o una muchacha, y allí usted se acerca y debe recibir toda la atención para entrar a las 4F del emprendimiento, para entrar a la formación, al registro, a la formalización, para optar por un financiamiento directo y seguro. Emprender Juntos, mira, ahí lo pueden ver, una buena idea, una bonita idea, una bonita idea. Mira, aquí tenemos emprendedoras que hemos invitado al Palacio Presidencial, allá está un emprendimiento emprendimiento que no puedo ver el nombre, solo veo su presentación y se trata nada más y nada menos que de Superbigote, una pizzería fundada por Superbigote, mira, Superbigote como Clark Kent disimula su personalidad y se esconde y sale a vender pizza, Superbigote, por ahí tienen el nuevo capítulo de Superbigote, ¿verdad? Muy, muy, muy actualizado para el día de hoy que estamos nombrando una nueva ministra de salud, vamos a ponerlo porque miren, ahí está Superbigote vendiendo pizza, se puso serio Superbigote, chica, ¿ah? Ah, tiene Superbigote ahí, ¿ustedes han visto el personaje Superbigote? El último capítulo, me dio mucha risa lo vi anoche en televisión y por las redes sociales corriendo, por TikTok, ¿quieren verlo? Está bueno, vale, porque además aparece en su Superamigo, mosca para que vean a los Superamigos, adelante, ¿qué dice? ¿lo están preparando? Bueno, aquí tenemos invitadas a Gaby Orsini también, una ropa espectacular, bueno, yo voy a comprarle algún regalito ahí para Silita, para el 14 de febrero, ¿ah? Silita, te sale el regalito, mira, en Gaby Orsini, le regalo su un vestido o una blusa de esas tan bellas que veo desde aquí, también está Osbel, vitrina de Venezuela, todo en cojines, correcto, está con la M de Mili, 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 fabrica orfebrería y cositas, zarcillos, collares, adorno, para mujeres y también para hombres, allá también veo a constructora CA GP, por aquí veo a Moms, Moms Baby, muy bella, la presentación es bellísima, para niños y niñas recién nacidos, ¿verdad? y recién nacidas, bienvenidos los recién nacidos y las recién nacidas, por aquí está de con su propia tijera, su propia aguja y su propia hilo, las pijamas que pegan el grito de la moda en Venezuela, yo uso pijamas al dagui, las pijamas, bueno, el último grito de la moda, usted quiere el último grito de la moda, véngase a Caracas y compre pijamas al dagui, hechas por su propia dueña, también tenemos calzados, mira, calzados finos, es que en Venezuela se hacen cosas de calidad, se hacen cosas bonitas, no, 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 impresionante la calidad de los productos que se hacen y que se consiguen hechos en Venezuela, hechos por gente tranquila y sencilla como ustedes, calzados JR, Jorge Rodríguez, JR, igual tenemos aquí bisutería también, ¿no? Franelas, franelas, coquetas y bellas, mira que coquetería de franela, ay, esa como que le sale de regalo a Silita, para el 14 de febrero, Silita, mira que belleza, ¿sabes? que coquetería los acabados en las mangas, ¿qué te parece Silia? ¿te gusta? miren que belleza, no, esto es una obra de arte, Héctor Rodríguez, tú con tu arte, Héctor Rodríguez, mira, ahí está el arte, ¿ves? a ti que te gusta el arte, ah, que de verdad bella, te digo, muy bella, muy bella, negruras, negruras, y mila de la roca, una sastre joven que hace cosas elegantes, ¿ves? para que uno pueda ir a encuentros, fiestas, etcétera, etcétera, de verdad, esto es pura calidad, y Claudipel, me dice aquí la ministra de comercio, una belleza, de verdad, los felicito, bueno, me dicen que tienen ahí el último capítulo de Superbigote, de verdad que las aventuras de Superbigote son buenísimas, yo lo dije el otro día, este Superbigote fue creación de un grupo de jodedores, de artistas jodedores, y todas las semanas sacan algo nuevo, me sorprenden y me alegran la vida también, porque nosotros llevamos el buen humor, la sonrisa y la alegría siempre adelante, Superbigote, adelante. Debemos darles donde más les duela, hacerlos super, ustedes son muy inteligentes en eso, muy bien, dispara, el bloqueo asesino, ataca de nuevo, es un enemigo muy complejo, pero lo venceremos, a tu culpa, imbéciles, los odio, los odio, los odio, los odio, los odio, indestructible, esos son los super amigos, los super amigos, un grupo grandísimo, pero ahí aparecen, Delsi, Diosdado, y Jorge, Delsita, Diosdadito, y Jorjito, con sus fusiles, con rayos láser, con la ley antibloqueo, aparecen, unos jodedores hicieron esto, les doy las gracias, mira, 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 ley antibloqueo, y disparan, y le pegan con la ley antibloqueo al tipo, qué vacilón pues, bueno, así es la vida, la vida es alegría, sonrisa, buen humor, un chiste por aquí, un chiste por allá, la vida, no puede ser la amargura, la vida es el esfuerzo, el trabajo permanente, así que emprender juntos, es una de las mejores cosas, que puede estar sucediendo, verdaderamente, emprendimiento, emprendimiento, trabajo, trabajo, y más trabajo, por eso señora vicepresidenta, vamos a proceder, de inmediato, a, dar el paso, para la mayor articulación, y la mayor eficiencia política, en el apoyo financiero, y en el apoyo integral, con las cuatro F, a los emprendedores, del país, por eso, ordeno, la creación, del servicio, nacional, de emprendimiento, de Venezuela, para que articule, todas las instituciones, financieras, todo el fondo, de financiamiento, todas las instituciones, vinculadas, al hecho, del emprendimiento, servicio nacional, de emprendimiento, de Venezuela, y podamos nosotros, avanzar, en, tener, un rumbo, un rumbo, cierto, eficiente, de mucha eficacia, de mucha eficacia, bueno, hoy en un CIE, a través de las redes sociales, el nombramiento, de cuatro, nuevas, ministras, del gobierno, bolivariano, cuatro mujeres, que vienen, con su capacidad, su profesionalismo, su honestidad, su juventud, también, y el espíritu, especial, que tiene la mujer, la mujer, tiene un espíritu, de honestidad, de responsabilidad, de eficiencia, único, por eso, decidí, nombrar, cuatro mujeres, como ministras, para que vengan, a reforzar, la marcha, de, las tres, R.net, en cada uno, de su ministerio, en primer lugar, nombré, a la doctora, Magali Gutiérrez, Viña, nueva ministra, del poder popular, para la salud, ella ha estado al frente, de manera maravillosa, del instituto venezolano, de los seguros sociales, hay que construir, fuerza, alianza, con los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, armar equipo, para echar a andar, esta nueva etapa, del ministerio, del poder popular, para la salud, darle atención especial, a la misión, barrio adentro, 100%, dedicarse, a la misión, barrio adentro, 100%, con amor, con esmero, quiero agradecer, al doctor, Carlos Alvarado, le envío, un mensaje, de agradecimiento, por su esfuerzo, por el sacrificio, y por la gran capacidad, que demostró, en estos dos años, de enfrentamiento, de la pandemia, muchas gracias, doctor Carlos Alvarado, él continúa, al frente, de la universidad, de las ciencias, de la salud, Hugo Chávez, tuvo cuatro años, de ministro, y de los cuatro años, le tocó, dos de pandemia, de verdad, es difícil, aguantar, ese ritmo, del día a día, sin dormir, sin dormir, sin descansar, sin descansar, ministro, de gran capacidad, de sacrificio, de entrega, le dio coronavirus, dos veces, claro, estaba en la calle, y no es que le dio, suavecito, le dio durísimo, el coronavirus, y el coronavirus, lo pasó, en su despacho, adecuó el despacho, trajo una cama, se ponía el tratamiento, en su, en su despacho, y desde ahí, dirigía con coronavirus, y le pegó duro, las dos veces, que le dio coronavirus, lo batió contra el piso, y ahí estaba, en la frente, muchas gracias, doctor Carlos Alvarado, sigue al frente, de la rectoría, de la universidad, de las ciencias, de la salud, hay que graduar, 60 mil médicos, en los próximos años, y él está al frente, de esa tarea, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, los profesionales, de la salud, que se forjan, en la universidad, de las ciencias, de la salud, Hugo Rafael Chávez Fría, igualmente, he decidido nombrar, ministra del poder popular, para la mujer, a una lideresa, de la clase obrera, se trata de Diva Guzmán, líder de la clase obrera, ahora ministra, del poder popular, para la mujer, y la igualdad de género, Diva, Diva viene de la base, de ser militante, de base en un sindicato, delegada sindical, directiva sindical, presidenta sindical, y es una muchacha, jovencita, una muchachita, cumple años, ahora en febrero, una chamita, tenía cinco años, cuando el 4 de febrero, ahí está su mamá, vino su mamá, a acompañarla, a su trabajo, la trajo al trabajo, la mamá, ¿cómo se porta esa muchacha? Regular, no bien, ¿verdad? Bueno, Diva Guzmán, no es la ministra de la mujer, hay que atender, el plan, parto humanizado, Diva, como prioridad, parto humanizado, a atender, el plan, el plan, de apoyo a las mujeres, que están amamantando a sus niños, el plan de lactancia materna, atender el plan, y la lucha contra la violencia de género, atenderá el plan, de apoyo a la economía de la mujer, un plan especial de emprendimiento, hacia la mujer, Diva, vamos a lanzar un plan especial, para ir a buscar a las mujeres, en sus comunidades, para apoyarla, a la mujer, apoyar a una mujer, para que tenga un emprendimiento, es apoyar a toda la familia, apoyar a la madre, a la abuela, a las tías, también hay que apoyarla, apoyarlas, ya la revolución bolivariana, tiene un legado, en la lucha, por los derechos de las mujeres, y la igualdad de género, Diva, te toca a ti, ponerle el sello de la clase obrera, el sello de la clase, principal, en la construcción de la nueva sociedad, el socialismo, la clase principal, en la construcción del socialismo, en la clase obrera, al frente, construyendo, con amor, igualmente, he designado, como ministra, del poder popular, para los pueblos indígenas, a una gran compañera, Clara Josefina Vidal, Clara Josefina Vidal, tenía ocho añitos, cuando el 4 de febrero, estás dando cuenta, Héctor Rodríguez, Alejandro Terán, Carmen Teresa Meléndez, Nahum Fernández, ustedes se dan cuenta, ustedes que son líderes, y lideresas, te estás dando cuenta, Silita, cómo ha valido la pena, el esfuerzo, para forjar la patria, cómo tenemos estas muchachas, que tenían cinco años, ocho años, el 4 de febrero, y hoy son ministras del país, de verdad, te agradezco, que hayas aceptado, esta propuesta, que yo personalmente, te he hecho clara, para que asumas, las riendas, del ministerio, del poder popular, para los pueblos indígenas, y le demos, le apliquemos, las 3R, punto Nets, a fondo, al ministerio, de pueblos indígenas, 3R punto Nets, confío en ti, en tu fortaleza, en tu honestidad, en tu moral, en tu espiritualidad, y en tu cosmovisión indígena, yo, soy, indio brazo duro, hijo de huayca y puro, y te doy todo el poder, para que tú vayas adelante, muchachas, Clara Josefina, igualmente, he decidido designar, estos son cambios, necesarios, siempre para refrescar, para mejorar, para hacer equipos, no podemos fallar, el año 2022, es año de trabajo, este año no hay elecciones, estamos libres para inventar, crear, crecer, construir, el año 2023, no hay elecciones, tenemos dos años libres de elecciones, dedicados solo al trabajo, todos y todas, en el año 2024, en el año 2024, parece que hay elecciones presidenciales, claro, obligatorias y constitucionales, ya veremos, el año 2024, el año 2024 está muy lejos todavía, ya veremos, pero el 2022, 2023, concentrados en el trabajo, en la recuperación económica, en la recuperación social, en la paz del país, en la estabilidad nacional, en la unión entre los venezolanos, es construir las nuevas ideas, por eso lancé, las 3R.net, ¿qué son las 3R.net? Están con los ojos claros y sin vistas, ¿verdad? Están asustados, que yo le pregunte a alguno de ustedes, vamos a lanzar una lotería, para ver, el que me responda bien la pregunta, tendrá un premio, ¿quieren el premio? ¿Ah? ¿Un financiamiento inmediato? No, mentira, es un chiste, es un chiste, porque los amargados toman todo en serio, Maduro ofrece, recompensa por su 3R.net, las 3R.net, la R de la resistencia, al bloqueo, a la agresión, a las mentiras, resistencia histórica de 500 años, nuestra resistencia cultural, sentirnos felices porque resistimos, con la verdad, la R, número 2, la R del renacimiento, nacional, el renacimiento de Venezuela, de su economía, de su pueblo, de la espiritualidad, el renacimiento de la esperanza, del optimismo, de la fe, de la alegría, la tercera R, revolucionar, así la conjugue, la R de revolucionar, de cambiar, de cambiar todo lo que haya que cambiar, de cambiar todo lo que esté mal, de cambiar todo lo que esté podrido y corrupto, de cambiar todo lo que funcione mal, de cambiar todo lo que haya que cambiar, para mejorar la vida de nuestro país, y de nuestro pueblo, las tres R, resistencia, renacimiento, y revolucionar, y esas tres R, subsumen, entre sí, a las tres R al cuadrado, que lanzó el comandante Chávez, las primeras tres R, las lanzó Chávez en el 2007, cuando perdimos el referéndum, para reformar la constitución, lanzó las primeras tres R, ¿te acuerdas? Héctor, Alejandro, Terán, tú estabas muy joven, estabas todavía en el liceo, ¿se acuerdan verdad? Naúna era muy joven, estaba todavía en la escuela, las primeras tres R, que lanzó el comandante Chávez, fueron la revisión, de las cosas, la rectificación, de lo que estuviera mal, y el reimpulso, de los planes, cumplieron su papel, en varias etapas, las tres R, luego lanzó las otras tres, la repolitización, la repolarización, y la reunificación, esa la lanzó, creo que fue en el 2009, Héctor, tú eras ministro, ¿no? de la presidencia, cuando lanzó la repolitización, del país, la repolarización, y, la reunificación, de las fuerzas, eran tres R más, hacia, hacia, la mayoría del pueblo, del chavismo, para entonces, yo subsumo, esas tres R, seis R, esas tres R al cuadrado, de las que, hablamos tanto, y que dieron buen resultado, las sumo, a tres nuevas R, para una nueva época, de transición, al socialismo, del siglo XXI, una nueva época, ya empezó la nueva época, estamos viviendo una nueva época, mosca todo el mundo, pues, que nadie se duerma, el que se duerma, se lo va a llevar, la tormenta, la un, camarón, que se duerme, se lo lleva a la corriente, el que se duerma, en esta época, se lo lleva a la corriente, y cuando despierte, despierta ya, en el mundo, de los dinosaurios, olvidado, tres R punto NET, y ustedes muchachas, que estoy nombrándolas, como ministra, llegan al despacho, asumen el ministerio, y aplican las tres R punto NET, de manera inmediata, por eso, anuncio también, la designación, de esta cuarta ministra, el día de hoy, se trata, de, la compañera, Olga Luisa, Figueroa, nueva ministra, del poder popular, para la pesca, y la acuicultura, también una muchacha, Olga Luisa, tenía 20 años, el 4 de febrero, Olga Luisa, buen encomiendo, en ti, la proteína, del mar, y de los ríos, y de la acuicultura, para el hogar, de Venezuela, son 7 millones, de hogares, Olga Luisa, del cieloína, 7 millones, de hogares, que hay que llegarle, con la proteína, del mar, del río, y de la acuicultura, o sea, con su bolsita, con su bolsita de pescado, sardina, mero, pargo, carite, etc., llegarle con el pescado, al pueblo, y en las ferias, del campo soberano, en los mercados, hemos avanzado, sin lugar a dudas, Olga Luisa, hemos avanzado, pero todavía falta mucho, hay que apretar tuerca, para ver la mano derecha, usted, usted es zurdo o derecha, derecha, apriete tuerca, mira, llegue así al ministerio, apretando tuerca, y cambiando, todo lo que haya que cambiar, confío en ustedes, mujeres, confío en ustedes, confío en ustedes, Magaly Gutiérrez, Clara Vidal, Diva Guzmán, Olga Luisa, Figueroa, las cuatro nuevas ministras, del gobierno bolivariano, bienvenida, bienvenida, la fuerza de la mujer, al frente de la patria, bienvenidas, welcome, bueno, buen trabajo, chicas, por todos lados, uno se consigue la juventud, por todos lados, uno se consigue, lo bello de Venezuela, quiero mostrar un regalo, que recibí en mis manos, el 4 de febrero, después de ese acto, y esa marcha gigantesca, monumental, yo quedé sorprendido, del carácter gigantesco, y monumental, de la marcha del 4 de febrero, ahora están convocando una marcha, el doble de monumental, de Petare a Katia, me dicen, el próximo sábado, 12 de febrero, día de la juventud, yo me incorporo a esa marcha, voy a marchar con la muchachada, el próximo sábado, la muchachada, de los liceos, de los barrios, de las universidades, se va a la calle, con las banderas de Bolívar, las banderas de la patria, las banderas de la revolución, del siglo XXI, y ese día, después de que salí del acto, un acto bien bonito, Carmen Teresa, tú marchaste, Carmen Teresa, bueno, Carmen Teresa, ¿cómo estuvo ese día? Alcaldesa de Caracas, ahorita no vamos para la Yaguara, a ver los huecos, si los taparon, quítate el cubrebocos, bienvenido, Carmen Teresa, ¿cómo estuvo ese día? Gracias, mi comandante. ¿Qué me puedes contar? ¿Tú estuviste en la calle marchando? Sí, mi comandante, estuvimos desde el INSE, en la Nueva Granada, hasta los próceres, allá en el Indio, pero es una marcha, pero que es muy motivadora, con gente que vino de toda Venezuela, y la alegría de otra vez, estar en Caracas marchando, como lo hacemos, como lo hicimos en diferentes oportunidades, y el pueblo estaba alegre, otra vez en la marcha, siempre con las medidas de protección, y de bioseguridad, pero era una alegría, en toda Caracas, los que venían desde Plaza Venezuela, hacia los próceres, y cantando, brincando, bueno, fue una marcha, que yo creo que toda la movilización, que se hizo ese día, bueno, nos sorprendió, porque teníamos tiempo, que no hacíamos una marcha como esa, mi comandante. Muy bella, llena de colorido, gracias, Carmen Teresa, de Caracas, la alcaldesa, muchas gracias, Carmen Teresa, fíjense que bellas esas imágenes, de verdad, sorprendente, a 30 años del 4F, bellísima, de verdad, impactante, mucha juventud, mucha juventud, impresionante, bueno, y ese día en la tarde, me fui a ver, con una persona, que me entregó en mis manos, esto que tengo aquí, esta caja, que tengo aquí, y su contenido, tiene más de 200 años, o sea, que esta madera, que estoy tocando, tiene más de 200 años, le perteneció, a nuestro libertador, Simón, Bolívar, su mano estuvo aquí, donde está mi mano ahora, es un tesoro, y lo recibí en mis manos, para entregárselo a la república, porque le pertenece a la república, esto que está aquí, fue subastado, a finales del año pasado, en la agencia de subasta, Christie, en Nueva York, pertenencias del libertador, que andan por el mundo, dando vuelta, y la persona, que lo rescató, pagó de su patrimonio, un millón ochocientos mil dólares, es un empresario, de muchos años, en Venezuela, y me las entregó, en mis manos, se trata del empresario, petrolero, y de medios de comunicación, Wilmer Ruperti, le doy las gracias, a Wilmer Ruperti, por haber rescatado, y él mismo me escribe, en una nota, además de la conversación, jovial, que tuvimos, el cuatro de febrero, luego de la marcha, a treinta años, del cuatro de febrero, de mil novecientos noventa, a treinta años, de la resurrección, del ideal bolivariano, recibí en mis manos, las pistolas, que, le regaló, George Washington, a nuestro libertador, Simón Bolívar, las pistolas, por aquí tengo la historia, las pistolas, originales, hechas, por la persona, que, le confeccionaba, el armamento, a Napoleón Bonaparte, aquí está, manufactura, Royal, Versalles, Francia, aquí dice, manufacturado, en París, de Flet, San Tomás, número 23, la dirección, en París, donde hace más de 200 años, se hicieron, estas pistolas, es un regalo, para Venezuela, me emociona mucho, saber que se puedan, estar rescatando, preciosos tesoros, que pertenecieron, a nuestro amado, libertador, Simón Bolívar, elaborados, por el mismo, armero, Boutet, de Napoleón Bonaparte, estas pistolas, pertenecieron, a George Washington, como ustedes saben, el jefe, del proceso, de liberación, de los Estados Unidos, en Norteamérica, de las antiguas, trece colonias, y, en reconocimiento, a las victorias, a las hazañas, al carácter, heroico, del libertador, Simón Bolívar, George Washington, se les entrega a Lafayette, y le dice, Lafayette, te encargo, que le entregues, estas pistolas, al libertador, de Sudamérica, Simón Bolívar, en reconocimiento, a su grandeza, a sus victorias, a su heroicidad. Así que es un gran regocijo, para nuestra alma, saber que estas armas, estuvieron, en manos de George Washington, en manos de Lafayette, y luego estas pistolas, de hace doscientos años, tuvieron en manos, de nuestro libertador, cosas de la vida, cosas de la vida, que las pistolas, del libertador, bueno, se perdieron por el mundo, aparecieron certificadas, en la agencia, de remate, de Nueva York, y un empresario, venezolano, Wilmer Ruppetti, las rescató, y cosas de la vida, un 4 de febrero, del año 2022, a 20 años, de la resurrección, de Bolívar, estas pistolas, llegan a mis manos, a buenas manos, llegan, a manos de la patria, pistolas de Simón Bolívar, aquí están, historia viva, historia viva, aquí están, de verdad, son una joya, déjenme mostrársela, vamos a mostrarla, miren, tiene una cobertura, en oro, en la parte de arriba, la parte frontal, una cobertura, en oro, tiene, aquí, el nombre, de nuestro libertador, Simón Bolívar, en una, palmeta de oro, Bolívar, dice ahí, si acercas un poco más, la cámara, podrás ver, Bolívar, Bolívar, ahí está, al lado de mi dedo, verdaderamente, bueno, aparte de abajo, también, tiene arreglos especiales, de artesanos, orfebres, el mismo que le hacía, el armamento, a Napoleón Bonaparte, la fabricó, lo que no sabía, es que iba a llegar, a manos del libertador, Simón Bolívar, aquí está, en buenas manos, las armas de la historia, las armas, de la patria, hoy, miércoles, nueve de febrero, va cabalgando febrero, va cabalgando febrero, día bonito, día de nacimiento, y de renacimiento, día de emprendedores, emprendedores, y emprendedoras, que me veis, que me escuchan, cuenten con todo el apoyo, del gobierno revolucionario, que presido, para que los emprendimientos, que ustedes tienen, o los emprendimientos, que están soñando, vayan a buen curso, y tengan, un desarrollo, exitoso, y feliz, para todos, y para todas, mis saludos, desde aquí, vamos a despedirnos, con música, la orquesta, afro venezolana, del 23 de enero, nos toca un calipso, para irnos con alegría, con baile, y con mucho orgullo, de ser venezolano, y venezolana, adelante, ¡U рассpheremios! ¡Uällos нем папas! ¡Ellamos năm! ¡Ellamos năm! ¡Ellamos năm! ¡Ellamos năm! ¡Gracias! 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 del Servicio Nacional de Emprendimiento de Venezuela para el hecho del emprendimiento y avanzar en un rumbo cierto, eficiente y de eficacia. Vamos a despedir esta transmisión. Gracias a nuestra compañera Graia Cacela y así culmina esta transmisión presidencial, actividad que se enmarca en esta jornada del Ejecutivo, en este día de miércoles productivo, el impulso al motor emprendimiento en el país.